Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el Gran Premio Miami de Fórmula 1 está hablando ya acerca de posibles novedades para la temporada siguiente, o sea la 2024 una competencia nocturna, sprint y bueno, como sabemos el evento de Estados Unidos es uno de los más mediáticos y promocionados de parte de Liberty Media, o sea la empresa propietaria y promotora de la Fórmula 1 y de ahí los potenciales cambios para la siguiente temporada la campaña 2024 y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos la Fórmula 1 ya se mueve y lo hace a un ritmo completamente imparable tal como demuestran las planificaciones a varias bandas a la vez en las que intervienen no solamente los miembros de la FOM o Liberty Media sino que también los diversos organizadores y promotores de uno u otro evento siempre en busca de optimizar que una versión de una versión a otra sus grandes premios, bueno, esto mismo está sucediendo con uno de los grandes premios estrella del actual calendario de la Fórmula 1 para Liberty Media como lo es el Gran Premio Miami que a principios de año celebró su segunda versión con una nueva victoria del neblandés bicampeón mundial Max Verstappen en un fin de semana que reveló errores y aciertos a sopesar de cara al futuro donde el dinamismo con la competencia estadounidense es un imperativo para mantener su frescura de ahí que se estudien nuevas propuestas con el propósito de agitar el mediático evento y bueno así el presidente de la competencia del circuito urbano de Miami comenzó por referirse a uno de los principales problemas de la última versión como lo fue la suciedad en una pista en la que a lo largo de todo el fin de semana solamente rodaron los coches de Fórmula 1 y bueno, hemos tenido conversaciones con la FIA y la F1 sobre tratar de poner un poco más de goma en la pista antes de que salgan los coches de F1 eso introduce el gerente a lo que añade esto creo que es muy, muy viable que volvamos a dos carreras de apoyo de F1 el próximo año exactamente cuáles son, todavía estamos trabajando pero les diré que está siendo impulsado para tratar de asegurarse de que las carreras de F1 y la sesión de entrenamiento se realicen de la mejor manera posible no necesariamente solo tratando de llenar el calendario eso respalda el presidente de este evento en cuanto a la única solución viable para la competencia el año siguiente y bueno, preguntado acerca de la posibilidad de que el Gran Premio Miami se lleve a cabo con una competencia nocturna el socio gerente Tom Garfunkel se mostró reacio al menos lo que respecta al futuro inmediato de cara a la siguiente temporada y bueno, pero realmente no profundizamos demasiado en el análisis ¿por qué lo estaríamos haciendo? tenemos que asegurarnos de que haya una razón justificable esos valores socios responsables del Gran Premio Miami quien concluye a este respecto es muy poco probable que lo hagamos en 2024 pero continuaremos evaluando siempre estamos buscando formas de mejora de la experiencia y si llegamos al lugar donde la F1 dice que esto realmente funciona para nosotros en punto de vista perspectiva de transmisión eso tiene mucho sentido ciertamente le echaremos un vistazo eso prosiguen desde la organización de este evento alejados cerca de la posibilidad de trasladar la carrera la competencia a un horario nocturno y bueno, no ocurre lo mismo con el formato de las competencias sprint el cual entraron a valorar y desde una perspectiva más aperturista y optimista para que una de las seis competencias sprint de 2023 se realice en el circuito de Miami y bueno, siempre está muy interesado en la carrera de sprint pero también le diré que la clasificación es realmente valiosa para nosotros ¿verdad? vemos mucho valor en la experiencia de clasificación en la Fórmula 1 eso avanza desde el sector de Estados Unidos país que este año verá su primera competencia sprint en el Gran Premio Estados Unidos, el Circuit de las Américas y bueno, creo que muchos aficionados nos han brindado excelentes comentarios sobre la clasificación tradicional pero estamos aquí para apoyar F1 y si tenemos la oportunidad de organizar una carrera de sprint también en algún momento lo agradecemos aunque no es algo que estemos persiguiendo activamente eso recalcan desde la directiva ante la más que posible posibilidad de que Miami sea uno de los seis eventos sprint de la Fórmula 1 para la temporada siguiente y bueno, por último los representantes de este evento también se pronunciaron acerca de la ya famosa piscina virtual un lago virtual que nació de manera accidental en el año el año anterior, 2022 luego de no tener tiempo para organizar debidamente la zona de estacionamiento yates un lago virtual que se puso que ya volvió a estar presente este año 2023 sobre el que avanzan novedades para 2024 y la siguiente temporada la marina ha sido súper divertida continuaremos evolucionando eso y habrá un momento en el que tenga que rotar pero está bien eso establece para completar desde la directiva de este gran premio Fórmula 1 acerca de las evoluciones de la mediática competencia del año siguiente y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao chao chao